Bien, señores, quedamos solo nosotros, señores. Tres participantes y solamente dos serán salvados, señores. Uno de ustedes abandonará esta competencia para siempre. ¡Qué pena, Dios mío! ¿Será Armando Machuca? ¿Será Nico Ponce? ¿Será Mauricio Mesones? ¿Se desarticulará el Team Carichuca esta noche? Dios, ¿tendrá Nico Ponce una breve participación en esta temporada? Lo descubriremos en breves instantes, señores. No puede mal ir sal. Así como descubriremos qué es lo que hemos colocado cuidadosamente en esos samobares que están encima de sus estaciones, señores. Esos samobares contienen el ingrediente principal para la preparación del segundo plato de la noche. Dice, cuenta la leyenda, señores, que abrir esos samobares antes de tiempo le trae mala suerte al que lo abre antes de tiempo. Yo sigo oliendo a concha negra. Cuando cuente hasta tres, abran esos samobares. Uno, dos, tres. Amigos, la vaca está bien chiquita. La vaca está bien chiquita. Mucho no les ha gustado esta proteína que van a utilizar esta noche. Queridos jurados, díganos, ¿qué están viendo nuestros participantes y qué es lo que van a cocinar esta noche? Peláez, lo que tienen ahí en sus samobares es un animalito, una proteína con la que ya hemos trabajado en otros programas, que le ha causado muchas emociones y muchos problemas a otros participantes. Estoy hablando de un conejo. ¡Conejo, señores, conejo! Aprovechamos este momento para mandarle un fuerte abrazo a Milet Figueroa, que está triunfando en otros países. Marcelo, no te conozco, pero de verdad espero que esté genial también. Les mando un fuerte abrazo a ambos. Bien, plato de la primera temporada. Nico Ponce, ¿a ti te tocó hacer conejo? No me tocó el conejo. No te tocó. ¡Qué lástima! Hicimos un plato de la segunda temporada que no le tocó hacer a Mauricio Mezones y un plato de la primera temporada que no le ha tocado hacer a Nico Ponce. ¿Pero por qué no eligen un plato que yo había hecho en la primera temporada para ponerlo un poco más sencilla? Bueno, pero hubieran podido elegir el cuy. Al cuy prefiero el conejo. Jurado Rossinelli, por favor, recuérdenos qué es lo que harán nuestros participantes con este delicioso conejo. Van a preparar un delicioso... Ah, perdón, se me hacapó. Ya gané. Conejo. Adobo de conejo con arroz a las aceitunas. Adobo de conejo con arroz a las aceitunas. Qué delicia, señores. Por favor, acérquense para que nuestro jurado les pueda dar la receta de este delicioso adobo de conejo. ¡Ay, no! ¡Yo no como aceituna otra vez! Por el amor de Dios, Jesús, salvador de los pobres. Ay, estoy preocupado. Estoy preocupado. Muy bien, participantes. Este es un adobo de conejo que utiliza dos tipos de ajíes. En ají panca y ají amarillo, en pasta. En un bowl pondremos estos dos ajíes, pondremos un poco de vinagre blanco, un poco de pasta de ajo, orégano, sal, pimienta, comino. Y trozaremos este conejo en seis piezas. Miren esto, muchachos. Vamos a tener dos patas delanteras, dos patas traseras, y esta parte del centro se le llama la silla. Ahí, si esto fuese un caballo, es el espacio en el que iría la silla de montar, ¿no? Que es donde están los lomos del conejo. Entonces, esos, lo muestro acá, esta zona es la zona de la silla. Entonces, van a cortarlo en seis piezas. Los huesos son súper delgaditos y frágiles. Si pasan el cuchillo, los va a cortar. Las piernas. Hacen un poquito de fuerza. Es como una madera evalsa, ¿no? Es bien fácil de quebrar. Entonces, una vez que tengan estas piezas cortadas en seis, vamos a poner todas las piezas de carne dentro de la olla a presión. Doramos todo, pero retiraremos los lomos. No necesitamos la cocción en olla a presión para los lomos. Solamente para las piernas. Una vez que se hayan cocinado estas piernas por 35... Ah, perdón. Y cubrimos con caldo de verduras. Ese es el mojamiento que vamos a necesitar para esta preparación. Mojan, cubran por uno o dos deditos los cortes de conejo y a cocinar. Y cuando empiece la presión, 35 minutos. Una vez que se hayan cumplido esos 35 minutos, abrimos la olla a presión y dejamos que se reduzca. Si tenemos mucho líquido, dejamos que se reduzca hasta tener una textura de salsa. Y cuando estemos listos para servir, incorporamos esos lomitos de conejos con el juguito que quedará en el recipiente donde lo estamos reservando. Lo incorporamos a la olla para que hierva por tres a cinco minutos, nada más, solamente para que se caliente, se amalgamen los sabores y esté listo. Rectificamos sabor, ponemos un poquito más de orégano si es necesario, un poquito de perejil picado fresco, si quieren, o culantro. Cualquiera de los dos va a venir muy bien. Y estamos listos para servir con un arroz que Nelly lo va a explicar. Chicos, vamos a preparar un arroz a las aceitunas. Se llama así porque tiene los dos tipos de aceituna. Lo primero que vamos a hacer es picar cebolla en cuadros pequeñitos, cebolla roja para el aderezo. Y vamos a poner una olla con un chorrito de aceite y vamos a poner a dorar esta cebollita con un poquito de ajo. También vamos a colocar ahí mismo un poquito de páprica y un poquito de cúrcuma. Cúrcuma, el palillo que tienen ahí en polvo. En este aderecito que tenemos cuando ya esté listo, vamos a agregar el arroz. Le damos unas vueltitas, que se nacare un poquito, y luego vamos a agregar agua. Acuérdense la proporción más o menos por una taza de arroz, una taza y un poquito más de agua. Luego vamos a agregar pimiento picado y las dos aceitunas que tenemos, la verde y la botija, en rodajas. Agregamos esto, lo cerramos, lo dejamos hervir a fuego medio-bajo, que seque y cuando seque bajamos al mínimo, lo dejamos secar, graneamos y listo. Ya debería estar. Veinte minutitos. Participantes, me estoy olvidando de que deben poner pimientos en juliana también en su preparación. Cuando agreguen la cebolla y el ajo, la mirpoix, agreguen también una juliana de pimientos. Veo desde acá en el almacén que hay pimientos amarillos, que hay pimientos rojos. Sería una buena opción de jugar con colores, ¿no? Juliana de pimientos, junto con la cebolla en mirpoix. Todo lo que me ha estado saliendo mal últimamente. La olla a presión, odio la olla a presión. O se me sobrecoce o sale crudo, o sea, los extremos. Y el arroz con las aceitunas, el último arroz que me hice con las aceitunas. O sea, cuando tienes que meterle muchas cosas al arroz, no termino de calcular bien cuánta más de agua es. Hoy esto va a estar yo acá. Bien, señores. Información importante. Para la preparación de dos porciones de este delicioso platillo, vamos a tener exactamente... ¿Cuánto tiempo le parecería razonable, señor Machuca? 90 minutos. 70 minutos le vamos a dar. 70 minutos, participante Ponce. 120 va a decir si me preguntaba, señor. 70 minutos. Bueno, va a tener 70. Así que haga lo que tenía pensado hacer en 120, pero en 70. Así que esfuércense, señores. Está de más decirle, señores, que esta noche uno de ustedes irá a su casa para siempre. Señor Machuca, una pregunta. ¿Por qué motivo se ha cambiado de estación? ¿Cuál es el motivo, razón o circunstancia que le ha impulsado a usted a cambiarse de estación esta vez? Sin comentarios. Muy bien, ha sido una equivocación. Simplemente. Para escucharme mejor. No, muy bien, muy bien. Bien, señores. Caperucito. Ahora sí. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Lava el conejo! ¡Lava el conejo! Y qué hago, nico, nico, eso de repente, dan indicaciones. ¿Cómo conejo? ¡El conejo lábalo! No, se trata de que tú me digas qué tengo que hacer con el plato. ¡Adobarlo! Adobarlo. Di la palabra, Mauricio. Participantes, vamos a hacer adobo de conejo con arroz, aceitura. Eso, muy bien. ¡Vayan, señores! ¡Buenas suerte! Loca, loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. ¿Y hicieron vinagre en algún momento? Vinagre, sí. Vinagre de blanca. Yo me acuerdo. Queridos jurados, ¿recuerdan quién fue la persona que hizo el mejor estofado de conejo aquella vez? Me acuerdo que fue un plato memorable. Fue un plato donde Milet Figueroa no quería cortar el conejo. Susan León terminó cortando todos los conejos. Ya, pero el mejor para mí fue en otro momento se hizo ese mismo plato con Andrés Vilches. Y realmente lo hizo mejor que la primera vez que se hizo en el programa. Con el arroz con aceitunas también. Con cebolla, ajo. No, no, ¿qué? Sí, toma. Toma, papi. No, está mal. No sé, acá tengo enamorada. Acá tengo enamorada. Yo también tengo enamorada. Yo quiero enamorada. Toma, papi. ¿Qué ha pasado? Me estoy integrado a este nuevo grupo. Sí, sí, sí. El grupo, sí, sí. Me estoy integrado. Ya, ya me tiré. ¿La tienes? Toma, Toma. Nico, dale. Toma, Nico. Puede ser un team próximamente si nos... Vamos a perder. Uno se va. Ya no hay team. Nada. Sí. Dime, dime. Sí, sí, sí. Perdón, lo siento. ¡Pitaza! Amigo, es un base. Pero, pero, pero... Es como cabalística. Aunque ahora aprendí otra manera de hacerlo. ¿Cómo? Tú me has enseñado. El mejor equipo. Se te juntó el ganado, mami. Vamos, vamos. Se te juntó el ganado. Fue el que va. Fue el que va. Temporada de patos. Temporada de conejos. Y recuerdo que Andrés había llevado un arroz allá, pero luego... Estuvo mejor el que estaba en la olla. Dejó uno en la olla que no estaba terminado, lo dejó tapado, sirvió. Y el que dejó en la olla era de restaurante. O sea, a mí no me engañan. Ese era un plato por el que pagaría 60 soles. Esa vez conversamos sobre la cocción residual. El calor residual en la olla como benefició al arce. Llévate limón porque siempre sirve, Nico. Ya, vamos con el conejo primero. Ok, el conejo en seis partes, ¿no? Guardamos la montura, o sea, lo que está debajo del alacrán y de la cintura. Ras, ras, ras. ¡Machuca! ¡Dímelo! Temporada de patos. Temporada de conejos. Bueno, ese es todo, amigos. Este conejito me trae algunos recuerdos de la primera temporada cuando Milet recordó a su conejito Banny, ¿se acuerdan? Que era muy difícil para ella. ¡Pero todo eso acabó! Porque ahora está feliz, como dice Peláez, en Buenos Aires, Argentina. ¡Che, viste! ¡No más no te vayas a cortar! Es un cortecito, un detallito para sazonar. Yo lo sé, pero tú eres muy hábil. ¿Ves? ¿Ves? Ya me curaste. Extraordinaria. Mientras Armando Machuca prepara un delicioso aderezo, yo les cuento que quedan exactamente 60 minutos. Vamos, Armando. ¡Sí nos hacemos! ¡Sí nos hacemos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Armando! ¡Vamos!